El siguiente video es patrocinado por... Eh... pues... Ah cabrón, este... sí, todos esos güeyes, sí, a huevo que sí ¡Ey! ¿Qué onda chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al 200 TINIS Bienvenidos a un nuevo video Que como ya vieron, este fue El video elegido por muchos de ustedes Y antes de comenzar con algunas de las preguntas Voy a decir unos pequeños anuncios El primero de ellos es que sí Sí, soy juez, sí, este... Sí pasé los exámenes y todo eso Pero pues me gusta más jugar los torneos Y por eso no he ejercido como juez En torneos grandes o regionales Y todo ese tipo de cosas Porque pues me gusta más jugarlo Ok, entendido eso Pero pues para que sepan que sí Las respuestas sí son buenas y sí son certificadas La segunda cosa es que también sé Que ganó el comentario Que hiciera un video colaborativo con Exodia Manifiestate, pero por cuestiones de tiempo Y todo eso de que le va a elaborar una colaboración Pues no pudo salir este día Pero sí va a salir la siguiente semana Si sale un video con colaboración de Exodia Manifiestate Para que estén muy pendientes de este bonito canal Bueno, ahora sí ya con estos anuncios pequeñitos Vamos a empezar con las preguntas ¿Cuándo una carta selecciona y cuándo no? Es muy fácil de saber cuándo una carta selecciona Y cuándo no selecciona Porque pues en el mismo efecto de la carta Dice selecciona una carta Y haz lo que sea que tengas que hacer con esa carta Un ejemplo claro vendría siendo Masterpiece Que en su efecto dice que selecciones otra carta Y la destruyes Eso quiere decir que pues sí Vas a seleccionar una carta en el campo Y destruirla Y en su mismo ejemplo Una carta que no selecciona Es este link que está en su pantalla El cual su efecto dice que Destruyes o envías una carta En el campo al cementerio O sea, envías una carta ¿Cuál? Pues no sé, ¿no? No selecciona Pero yo creo que tu pregunta va más allá De que bueno, pues si la carta no selecciona ¿Por qué sí puedes seleccionar? De que bueno, voy a enviar esa al cementerio Pues por el simple hecho de que tienes que enviar una carta Pero no es lo mismo enviar una carta A seleccionar una carta Entonces ahí está Creo que respondí a tu duda, chavo De que cuando seleccionan y cuando no Así de simple Así se hace Así nomás Si tienen la palabra seleccionar Pues sí selecciona O en su defecto que diga target Pues sí, hace selección a una carta en el campo Y si nomás dice envía una carta Pues no hace selección Y algo que tengo que también responder acerca de esto Es que cuando este tipo de cartas Que no seleccionan Recuerden que activa el efecto el monstruo link Tu oponente ahí tiene una ventana de respuesta De activar cualquiera de sus cartas Y si no, tu oponente dice Bueno, pues envío esa al cementerio Esa carta que está ya enviando al cementerio No puede ser ya activada Porque ya pasó su ventana de activación ¿Puedo negar con Proxy Dragon Un Darkhold o un Raigeki? Una pregunta que han estado haciendo muchísimo En muchos lados de grupos de Yugi Y a mí me ha llegado también Ahí a los inbox de Facebook Y de todas mis redes sociales Pues es simple de que Proxy Dragon Está ligado o está coligado con algún monstruo Y mi oponente activa Darkhold, Raigeki, Torrencial, Mirror Force Cualquier carta que se lleve dos o más cartas Al mismo tiempo Proxy Dragon niega esas cartas Salva a mis monstruos ¿Qué es lo que sucede, Jorgito? Bueno, pues primero que nada Proxy Dragon no niega efectos No niega ni activaciones de cartas Y no niega efectos de cartas Lo único que hace es sustituir la destrucción de un monstruo Con la de otro monstruo Por ejemplo, si tu oponente activa Raigeki Break Y selecciona un monstruo tuyo para destruir Tú puedes activar el efecto de Proxy Dragon Y salvar a ese monstruo que está siendo seleccionado Para que se destruya otro monstruo que tú tengas Ya sea el ligado o el mismo Proxy Dragon Y así puedas salvar a ese monstruo Entonces eso es prácticamente lo que hace Proxy Dragon sustituye Más no niega efectos, no niega cartas Y no niega absolutamente nada Nada más sustituye Y en el caso de un Darkhold, de un Raigeki De una Mirror Force, etc, etc Que se lleve más monstruos No puedes aplicar el efecto de Proxy Dragon Porque no puedes destruir algo Que ya está siendo destruido Por ejemplo, si te tienen los monstruos Y te activan Darkhold No puedes decir Ah bueno, pues destruyo este otro monstruo Para que no se destruya este Pero pues de todos modos Los dos o los tres se van a destruir No puedes activar nada de eso Es como si tú tienes una relación con tu novia Y tu novia te dice Oye, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo Ya no me gustas Ya no nada Y tú para evitar que tu corazón se destruya Pues decides irte O quieres irte con tu exnovia Que ya está casada Y ya tiene hijos O sea, esa relación con tu exnovia Ya está destruida Y no puedes hacer No puedes salvar a tu corazón de destruirse Porque ya se está destruyendo también Con lo que te está diciendo tu novia actual Algo así para que me entiendan Si me entiendes O sea, ya está destruido tu corazón Ni modo El tiempo lo va a reparar Y así pasa también con Proxy Dragon No puedes sustituir algo Que ya está siendo destruido Entonces, no No puedes activar el efecto de Proxy Dragon Con cartas que destruyan Dos o más monstruos Al mismo tiempo en el campo ¿Puedo regresar cartas a mi Extradec Con Spiral Resort? Otra de las grandes incógnitas Que de pronto hay ahí en el mundo del Internet Del Yugi Es que si el bono de campo de los Spirals Puede regresar cartas del cementerio Al Extradec Para que el bono de campo no se destruya Y la respuesta es que no No puedes regresar Ni XYZ Ni Syncros Ni Links Ni Fusiones Ni todo eso que esté de parte del Extradec No lo puedes regresar del cementerio al Extradec Para que la carta de campos no se destruya Tiene que ser forzosamente Una carta que se regrese a la baraja Porque es el costo de mantenimiento de esta carta Eso es lo que te especifica Para que esta carta se quede en el campo Tienes que regresar forzosamente Un monstruo a tu Main Deck No cualquier monstruo a tu Extradec Entonces, si dijera Regresa un monstruo a la baraja Así nomás, X Pues bueno, ahí a lo mejor si se va a poder Pero como te especifica Main Deck Pues ahí tienes que llevarte forzosamente Una carta monstruo a tu Main Deck Para que la carta del bono de campo No se destruya Entonces, no No se puede utilizar Fusiones Ni XYZ Ni Links Ni Syncros Ni todo eso Del Extradec En el cementerio Para que el bono de campo De los Spirals Se quede boca arriba En la End Phase El efecto de Double Summon Y Serafinite Se acumulan Si o no Y O sea, se ¿Por qué? Una pregunta que hacen Muy seguido Es Doble Summon Se acumula Junto con el efecto De Serafinite Si, no ¿Por qué si? ¿Por qué no? Pues muy simple Bueno, Konami nos tiene A nosotros Un listado De grupos de cartas Que hacen Doble Summons O más de un Normal Summon Para que nosotros Entendamos Si se acumulan O no se acumulan Cuando si Y cuando no Lo tiene dividido En tres grupitos El primero de ellos Es el grupo Número 1 Que consta Nada más Aquí vienen las cartas De Double Summon Y de Shane Summon Y lo que nos quiere decir Este grupo Es que No importa Cuántas copias Actives De estas dos cartas Nada más Vas a conseguir Un Extra Normal Summon O tres Por el efecto De Shane Summon Obviamente Eso quiere decir Que durante el mismo turno Si tú activas Dos o tres Doble Summons No es que tengas Vayas a tener Cuatro Normal Summons En ese turno No Simplemente vas a tener Uno por tu turno Normal Y el Extra Por el Doble Summon Y si activas Otro Doble Summon Pues ya te la pelaste Ya se acaban Tus Normal Summons Lo mismo va para Shane Summon No importa Si activas Otra de estas cartas No quiere decir Que vayas a tener Seis Normal Summons En ese turno El grupo Número 2 Es de estas cartas Y todas estas cartas Tienen una cosa en común La cual es Que no importa Que le sucedan A estas cartas Tú vas a obtener Ese Extra Normal Summon Porque la carta Ya lo tiene especificado En su efecto Es un efecto continuo No es algo que active Desde que ya está En tu Main Deck O en tu Extra Deck Ya tienes la habilidad De poder hacer Un Extra Normal Summon En ese turno Ojo Nuevamente No activan Eso quiere decir Que por ejemplo Si tengo a Evil Swarm Castor Yo lo invoco De manera normal Yo ya puedo hacer Mi Extra Normal Summon En cualquier fase De mi turno Excepto obviamente En la fase de batalla No importa Si le tiraron Bailer O si lo quetearon De la mesa Haciendo Syncro O XYZ O lo pusieron Boca abajo No importa El Castor Ya fue invocado De manera Correcta Y de manera Este legal Entonces yo ya puedo Obtener Un Extra Normal Summon Lo mismo va para Serafinit No importa Que es lo que Le pasa A esta fusión Una vez Que ya cae Boca arriba En el campo Yo ya tengo Mi Extra Normal Summon Ojo También estas cartas Quiere decir Que no se van A estar Acumulando Entre ellas Si tu invocas A Serafinit Boca arriba Y tu tienes Otro Extra Normal Summon O sea El Normal Y el Efecto de Serafinit Y tu invocas A Castor No No vas a obtener Otro Normal Summon Extra por efecto De Castor Porque Serafinit Ya te quito Esa opción Eso quiere decir Que entre ellos No se acumulan Pero Si se pueden acumular Entre los del grupo Uno Que es Doble Summon Y Shane Summon Eso quiere decir Que si tu activas Serafinit Y después activas Doble Summon Vas a obtener El Normal Summon De Serafinit El Normal Summon De Doble Summon Y el Normal Summon De tu turno O sea Tres Summons Si se pueden Pues acumular Entre el grupo Este grupo dos Y el grupo uno Pero entre los del grupo dos No se pueden estar Acumulando Que esta la lista de cartas Para que vean Todas esas cartas Que son del grupo dos Y por ultimo Esta el grupo tres De las cartas Que te invocan Que dan Un Normal Summon Extra Estas cartas A diferencia Del grupo dos Lo que hace Es que si Activan un efecto Eso quiere decir Que si les puedes Tirar Baylor Ogra O cualquier otra cosa Y así Evitar que tengan Tu oponente Un extra Normal Summon Los del grupo tres Son las únicas cartas En las que existe Un Normal Summon Durante el turno De tu oponente Tal es el caso Como ven en la lista Pues las trampas De los True Draco Que puedes invocar De manera normal Pues en el turno De tu oponente Porque es una carta Trampa De ahí en más Las otras cartas Del grupo dos Y del grupo uno No puedes invocar De manera normal Durante el turno De tu oponente Ok Nada más Con este listado De estas cartas Puedes invocar De manera normal En el turno De tu oponente Y eso si es una carta Trampa Porque si es un monstruo Pues no lo dudo mucho Entonces Esa es la diferencia Entre el grupo tres Y el grupo dos Que este Este del grupo tres Si activan un efecto Y los del grupo dos Pues no No activan Y si también Los del grupo tres Se pueden acumular Con los del grupo dos Y con los del grupo uno Entonces Espero les haya quedado Un poco claro Cuando si Y cuando no Se acumulan Los normal summon Recuerden Pues ahí están las listas Para que lo chequen Y para que se pongan Así como que Ah ok Ah entonces Si hago normal summon De este Con este otro Y estos Si se acumulan Si Si se pueden acumular Pero nada más En los listados Del grupo tres Con los del grupo dos Y con los del grupo uno Obviamente Entre esos mismos grupos No se pueden O sea cartas Del grupo dos Entre ellos mismos No se van a acumular Cartas del grupo uno Entre ellos mismos No se van a acumular Y cartas del grupo tres Entre ellos mismos No se van a acumular Pero uno al grupo tres Uno al grupo dos Y uno al grupo uno Si es totalmente legal Esa jugada Y bueno chavisa Hasta aquí el video de hoy Esas fueron algunas De las preguntas Que pusieron Para preguntarle al juez Que yo las estuve contestando Recuerden Dejar su bonito like Y compartir este video Con todos sus amigos Para que pues ahí Se estén dando una idea De algunos rulings De que Ah no mames Dijeron esto Y aclararon esto Otro Y pues que chido No o sea Vayan y compartanlo Con todos sus amigos Sigan utilizando El hashtag De mes de jorjito Para saber Que video se va A seguir subiendo Y así Y así Este pues tener Más cosas chidores En este canal Porque es el mes De jorjito Y que suave Estoy subiendo Todo lo que ustedes Me pitan Este de ahí en más Si tienen preguntas Para preguntarle al juez Los primeros 10 comentarios Los voy a estar respondiendo Al instante Y ya después Pues iré pensándole A ver si lo respondo Si quieren Otro pregúntale al juez Pues utilicen nuevamente El hashtag Con el mes de jorjito Pregúntale al juez Y obviamente Si tienen muchos likes Y si mucha gente Lo quiere Hacemos otro Pregúntale al juez Conmigo respondiendo Algunas de sus dudas Nos vemos en la próxima Recuerden que esto Solamente es un hobby Y nada más Diviértanse Y que tengan Muy bonito día Suscríbanse Denle like Y hagan todas esas cosas Bonitas que nos llena De amor a todos Bye